¿Qué es el testigo? Ya habíamos hablado antes. ¿Qué es el testigo? Esta es la verdad. El testigo engendró a la oscuridad. La oscuridad es el hijo errante de un creador avaro. Es una fuerza que no guarda ningún propósito benigno, pero que posee voluntad propia. Comenzaste una pugna para adueñarte de la oscuridad. Espero que ganes. Gracias. Gracias.